El Ministerio de Salud confirmó el primer caso en Chile de una persona contagiada con influenza aviar. Se trata de un hombre de 53 años del norte del país que se encuentra hospitalizado en carácter destable dentro de su gravedad. De paso por Portobón, la Subsecretaria de Salud informó que se ha descartado la transmisión persona a persona. El prefecto Andrés Canelo Marín asumió como el nuevo jefe de la región policial de Los Lagos, dejando dicho cargo el prefecto Cristian Muñoz Hot, quien se acogió a retiro tras cumplir 32 años de servicio a la Policía de Investigaciones de Chile. Canelo asume con los desafíos de enfrentar la sensación de inseguridad y el crimen organizado. La directora nacional del Cernapesca visitó el mercado de Ángel Mó en Portomón para lanzar el plan de fiscalización de Semana Santa. El objetivo es evitar que el próximo fin de semana se puedan comercializar mariscos contaminados con la mortal toxina de la marea roja. Cremios de la Atención Primaria de Salud de Ancud, provincia de Estiloé, denuncian la crítica situación que enfrenta este sector en la comuna. Acusan que hay falta de insumos básicos como medicamentos, además de la imposibilidad de concretar algunos exámenes. A ello se suma una plaga de murciélagos y roedores en cinco recintos de la red de salud primaria.